bienvenido bienvenida de nuevo a este nuevo vídeo del curso de lp que es en ciencias linux esencial bueno vamos a continuar un poco con el comando tar realmente se me olvidó decirte cómo descomprimir cierto o sea que que sacamos con tener nuestros archivos comprimidos si no sabemos cómo es comprimirlos no bueno entonces qué hacemos nosotros bueno acá es vez está realmente no es decir 29 zeta bueno entonces que como descomprimos nosotros un archivo con el comando tar simple sencillo antes de antes de descomprimir quiero ver que tienen 35 tar y por la opción te quiero ver que tiene cierto la opción verbos es para ver que tiene aunque vamos a pasarles en la versión verbos y digo el archivo que quiero ver los documentos puntual y ya esto ahí estoy viviendo lo que tiene el contenido del archivo está listo o si el archivo documentos puntual esto si por mi parte quiero descomprimirlo entonces vamos a mover un momentico esta carpeta de documentos vamos a mover otra que es la vez y dos realmente en cambiar el nombre documentos 3 tan punto bz recuerda que el comando mb también se utiliza para para cambiar el nombre listo ya lo tengo acá si ves es bz2 bueno entonces vamos a moverlo para la carpeta de descargas entonces vamos a ingresar a documents recuerda que nuevamente mb documents y lo vamos a mover para donde 3.tart.bz y lo vamos a mover mover para downloads ingresamos a downloads y acá lo tenemos bueno entonces vemos que ahí tenemos unas acciones que no me interesan vamos a borrarlo 10 segundos para que identifiques o te recuerdes piensa bien cómo lo borras cómo borras uno a un ave con un solo comando cómo lo borrarías cómo lo borraría listo vamos a hacer el comando de rm vemos que tenemos dos caracteres los archivos son de dos caracteres digo rm dos caracteres y al mismo tiempo lo decir rm también bórreme los que tienen tengan tres caracteres listo ahí borré los que tienen todos los archivos o ficheros que tuvieran dos caracteres y todos los ficheros que tuvieran tres caracteres este sí y sólo si significa si este comando se ejecutó adecuadamente ahí se ejecutó este si no si generó algún error no se ejecutó este vale una sola línea bueno ahora sí vamos a descomprimiento estar estar verbose file documents enter ahí estamos descomprimiento mira que no le envíe el guión utilice la opción clásica del comando está listo ahí está descomprimiento vamos a esperar que termine de descomprimir vamos a esperar vamos a esperar bueno listo allá descomprimión estado documents listo se descomprimió vamos a borrar esa carpeta un segundo rm-r documents enter ay que está pasando me está diciendo deseas borrar el contenido y en este momento voy a hacer un alias al comando rm no lo recomiendo realmente ah no miento me está diciendo que desde el centro protegido contra la escritura o sea no lo puedo borrar así como así sudo rm-r documents me pide la contraseña que la mía es súper segura listo ahora sí lo borré mira porque supe que no lo puedo borrar por el simple hecho que el mismo sistema me está diciendo deseas borrar este este archivo que está protegido contra la escritura y si está protegido contra la escritura significa que no lo puedo borrar ahí ya está ahora quiero buscar la forma de extraer solamente un fichero listo porque puedes descomprimir todo eso digamos que no tenemos un gran archivo y sacar todo el cajón del archivo pues obviamente para mí no es fácil entonces lo que tengo que hacer ir a buscar el archivo dentro del fichero dentro del archivo y lo buscar y después extraerlo así que vamos a mirar las opciones clásicas del comando tarra cuál opción es estamos utilizando mucho mucho en la página manual listo bueno tenemos delete listamos bueno es este antes de saber dónde está debemos de listarlo listo tenemos que listar pero si extraerlo y acá me dice está el archivo de un fichero con la opción guión x o la opción extract extract listo entonces vamos a hacer la opción uy se me trajo la opción x bueno entonces primero quiero que quiero ver dar la opción t del fichero documents para que me diga me muestre que es lo que tiene que me interesa extraer ahí me interesa extraer algo súper sencillo algo que no sea por ejemplo mira ese que dice pkg me interesa solamente extraer esto no me interesa extraer más nada entonces que tengo que selectar cierto extract el nombre del fichero cierto que deseo extraer de documents quiero extraer documents quiero extraer documento porque no me está escribiendo algo que pena justo tenemos un problema no sé se me había quedado pegado documents slash tengo que indicarle tal cual como está acá cierto o sea recuerda que si tú vas a extraer un fichero un archivador a ti te dicen vaya sáqueme el archivador número tal de la cajonera número tal del polio número tal el fichero número tal tal cual tienes que hacerlo acá listo bueno entonces que es como el cual vamos a extraer vamos a extraer este creo que me queda más fácil copiar y pegar dice uy venga no existe fichero o el directorio tal punto b tal punto b tal punto b ahí está bien vamos a volver a ejecutar no sé pronto me equivoqué en algo pasó algo veamos dice documents 3 b no se puede efectuar open no existe fichero o directorio este momento estoy revisando error no es no se puede recuperar de un bz vamos a traerlo a traerlo de acá cd mode vamos a ver si lo podemos sacar de acá documents a download ahora sí tar estraer bot file vamos a que me muestre realmente documents .tar el fichero que estamos copiando listo ahora sí es un problema por el tipo de fichero vale bueno vamos a borrarlo nuevamente ah bueno antes de borrarlo porque te quiero mostrar que efectivamente sí sí está ¿sí ves? ahí se extrajo ahí está bien o sea extrae exactamente el fichero que yo necesito pero aún quiero experimentar algo ¿sí? ahí nuevamente rm-r documents bueno quiero hacer tar vamos a extraer como es gzip j minúscula bzip j minúscula el fichero entonces al fichero documents 3.tar bz2 nuevamente clic derecho pegar me queda más fácil ahora sí ¿sí ves? entonces ¿por qué acá no me lo estaba encontrando? por el simple hecho que me lo estaba indicando qué tipo de compresión tiene acá porque se está demorando más que con el comando tar por el simple hecho de que es más complicado ponte la imagen utiliza la siguiente imagen tienes un archivador y el archivador tiene una cantidad de carpetas una cantidad de folios que realmente se llaman folios bueno acá en Colombia se llaman folios esto una cantidad de folios y están comprimidos están bien apretados ¿cierto? entonces ¿qué pasa? ¿a ti qué te va a tomar? más tiempo irlo a buscar o sea más tiempo en memoria más consumo de energía entonces es por eso que con bzip 2 y con xz se demora mucho más tiempo pues obviamente depende también de las características del servidor donde se encuentre o el computador donde te encuentres entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir a buscar el sistema va a ir a buscar archivo por archivo ingresar a directorio por directorio y decir ¿dónde está? no está acá no está acá no está acá o sea y subdirectorio va a ingresar al subdirectorio etc aunque yo le esté diciendo en dónde está ¿no? él se va a demorar aún así porque le estamos diciendo el archivador la torre de cajones el archivador ya sabemos en dónde está ya sabemos en qué caja está en qué cajón está ahora yo tengo que ir al folio ir a empezar a buscar el folio ir poco a poco hasta encontrarlo lo mismo pasa acá en los sistemas informáticos el sistema va a demorarse en encontrar eso y pues obviamente va a consumir recursos va a consumir memorias entonces ahí es donde nosotros decimos siempre que los backups sean extraídos en servidores aparte del servidor de producción ¿por qué? porque el servidor de producción en ese momento está sirviendo a mil usuarios y vamos a descomprimir un backup pues obviamente lo va a colapsar y los mil usuarios van a empezar a llamar a soporte a molestar ¿cierto? entonces no queremos eso entonces lo hacemos en un computador aparte para descomprimir el backup bueno entonces acá tenemos ¿cierto? la opción J minúscula para descomprimir ¿cuál fue que descomprimimos? BZ2 acá lo tenemos aunque acá también estaba ¿no? no sé y ¿cómo descomprimimos el otro? porque el otro era la opción solamente .tar entonces no necesitaba ninguna opción ¿listo? entonces mira la forma que nosotros descomprimimos un archivo utilizando también tar con la opción Z B con la opción X que pena ¿listo? bueno ahora sí vámonos un poco a tocar no le damoslo para el siguiente video pues el siguiente video pues era como tar opciones este video realmente era para GZ y BZ2 y XZ pero no ya haremoslo para el siguiente video para no alargar más este así que no siendo más nos vemos en el siguiente video hasta pronto y y y y y